¡Suscríbete al canal! 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 la pelota, que los centrales estaban cerca del mediocampo vean, estuvo adelante, o sea, como otro mediocampista más, es lamentable todo esto del PSG, amigos, y nada más es esto, ahora quiero que vean las estadísticas que las tenemos justamente aquí, es que aquí estamos, ¿no? 90 minutos jugados de Leo Messi, 0 goles, 0 asistencias evidentemente, goles esperados, punto 13, o sea, como les digo, no tuvo ninguna ocasión clara, tiros a puerta 3 en general, 4 regates de 6 completados, bastante bien, 98 toques 54 pases, 5 pases clave, amigos, o sea, Messi dejó mano a mano, o bueno, al menos tuvo una gran participación en 5 ocasiones, 5 pases fundamentales para que fuera un centro, para que fuera la segunda jugada, para que fuera mano a mano como el de Mbappé, o el de Garby, que tuvo al final que Messi regresó una gran pared, y que este güey le da con la uña o sea, cualquier cosa, 5 pases clave y aún así, estos güeyes te vienen a pitar a Leo Messi, por favor, 5 centros completados, un balón en largo, 6 duelos de 12 ganados, bastante bien acá tenemos al fantasma Mbappé, o sea, vean acá, 90 minutos jugados, 0 goles 0 asistencias, 3 tiros 4 regates, 1 ocasión clara fallada, 68 toques, 36 pases vamos a ver si también pitan a Mbappé, o sea qué cosa que no va a pasar, amigos pero imagínense, o sea, si Messi hubiera tenido el partido de Mbappé, bueno si ya lo estaban pitando, lo hubieran sacado del estadio, amigos, un pase clave yo no sé cuál habrá sido, este 0 centros, obviamente, un balón en largo 6 duelos, bueno, es lo que tenemos en el partido de Mbappé, el fantasma total, y así queda la tabla de posiciones, amigos o sea, que la tenemos justamente por acá ojito que se acerca a Lenz, se acerca a Marsella quedan a 6 puntos, esperemos que estos güeyes con lo pecho fríos que son, amigos con lo diminutos que son, no vayan a ahí a, este, perder la liga porque ya llevan una gran ventaja, pero bueno es lo que tenemos, ojalá que al menos puedan conseguir este título y que Messi se vaya, ¿no? por fin, acá tenemos Messi, te espera un un club grande, evidentemente tu casa, en donde siempre fuiste el dios, el ídolo total, acá tenemos esta imagen brutal, y en donde claro que nunca, nunca te vamos a estar agucheando, amigos, esperemos que Leo Messi pueda regresar, las ganas que tengo yo de que Messi regrese al Barça y que en Champions, la siguiente temporada se pueda dar en cruce Barça contra París, año hermano, uff, lo que estoy esperando esto, amigos, pero bueno, es básicamente lo que tenemos aquí en pantalla, acá también tenemos esta imagen de Leo Messi, ¿no? pero bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del video, déjame por favor tu opinión acá abajo en la sección de comentarios, ya saben que vamos a estar atentos a cualquier información, y bueno a pesar de que estoy medio enfermo, también gracias a lo que estuvieron en el directo, vamos a seguir atentos y estén atentos también al canal activen la campanita porque vamos a estar hablando sobre unas palabras de Thierry Henry de nuevo, gracias, les mando un gran saludo y los veo justamente ahí, en los comentarios Chau